Buenos días amigos, ¿cómo están? Después se encuentran bien, como verán, este 13 de julio del año 2023 nos encontramos en el maravilloso Tianguis de Artesanía de Tonalá, amigos. Donde pueden poder encontrar los precios más baratos con las 3B, bueno, bonito y barato, amigos. Aparte ustedes pueden tratar directamente con los artesanos o los fabricantes, amigos. Bueno amigos, acompáñenme a este recorrido, vamos para allá. Bueno amigos, empezamos este video en este maravilloso lugar, que es el Tianguis de Artesanía de Tonalá, amigos. Vamos a llegar a este precioso lugar de video soplado, miren amigos. La otra vez ya habíamos pasado por aquí, pero ahora se lo vamos a llevar más detalloso. Buenos días, ¿con quién tengo gusto? Hola, con Gaby. Muchas gracias señorita Gaby por su mejor lugar, su bonito local y aparte galería de video soplado. Vamos a hacer unas preguntas, ¿qué peso tiene este adorno? Ese le sale completo $1,150. ¿Con toda la base? Sí, con toda la base y podemos venderle las puras cafeteras. ¿Y las cafeteras qué pesadas? Le salen $910. $910 y las puras cafeteras, ya su opción la base si la quieren, pero yo prefería llevarme la base. Y más colores. Y más colores, ¿eh? Yo prefería llevarme la base, con más campeta y más bolita. Sí. Miren, aquí les voy a dar un pasancito. Y vamos a preguntarle por los elefantitos. ¿Qué peso tiene el juego de elefantes? Le sale $2,85 con todo y el arenero. Con todo y el arenero. ¿Y el juego de... Las puras esferitas $3,60 y con todo y su base $4,85. Igual tenemos más colores o pueden ir en diferente tipo de bases. O sea que puede ir campechineadito. Sí. Eso. ¿Y aquí a la bolita ves dentro de... ¿Cómo viene siendo? ¿Con un frotero? ¿Qué viene siendo? Este viene siendo centro de mesa. Y le sale las puras esferas. Le sale $415 y todo completo $755. ¿Todo completo que viene traiendo? Vienen siendo las esferas con todo y su base. ¿Podemos pasar para allá? Sí, puedo. Vamos para allá, amigos. Amigos, este es un local establecido. Una galería. Miren, amigos. Qué bonito lo bonito. Vamos a llegar a este hermoso lugar. Desde aquí ya me estoy delivitando. Qué bonito. Y miren. Esferas 10 centímetros, $75 cada una. Ya se la pueden llevar opcionales porque hay muchos surtidos. Vean ustedes. De acá es $95 porque es más grandita. Es más grande, 12 centímetros. Y aquí tenemos un juego de tres esferas por $280. Y esferas cada una. 15 centímetros, 110. No, les conviene más las tres. ¿Verdad? Sí, o tenemos también con su basecita. ¿Pueden ser la de qué ojito? Pueden ser así, con este tipo de base o con bases como las que tenemos. Ah, ahorita vamos a ir para allá porque este va a ser un video completo para ustedes, amigas. El video es actuado siempre que me echan un bolito. Sí. ¿Y qué peso maneja como este tipo de centro de mesa? Este sí, todo completo. Le sale $1,145. Son las esferas y el platón. Las esferas y el platón. ¿Y lo único que tiene aquí? ¿Esta lámpara? Ah, es una lámpara. Es una lámpara. Ah, vean, amigos. Esta le sale $4,300. Ahí en dorado tenemos el plateador. Qué bonita la lámpara, vean. No la había visto. Ahora sí que me falta vista. Pero qué bonita es. Pero con la cámara sí sale completo, vean. Eso sí es lo que se va a pasar para acá. Y miren, amigos, todos los centros de las mesas que tiene aquí. Vean. Deléjense. Lo voy a poner así bien chido porque ustedes lo vean en 4K, amigas. Ya le preguntamos. No le puedo preguntar por todo porque es enorme. Pero algo interesante que a mí me llama la atención, pues. Toma este juego de manzanas. Ah, aquí dice $2,310. No, sale $3,10 la pura base y todo completo le sale $630. Ah, caramba. Creo que era más caro yo. ¿Verdad? Sí, joder, ¿qué pasó? Y vean, amigos. Toma este juego de manzanas. ¿Y este cómo lo vendes? ¿Este tipo de adorno? Este nada más viene siendo el floredo y esta esfera, esa parte. Ah, sí, floredo vale $500. ¿Y la esfera? La esfera $175. ¿Ya ellas pueden decorar según el...? Sí, es que normalmente vendemos solamente el puro florero y las esferas pueden ser en juego. Pueden ser en juego. Ya las hermosas damas se encargan de decorar. Pero aquí sobra que decorar. Vean, amigas. Aquí dice $495 la esferota, ¿será cierto? Sí. Vean, vean, vean. Parece una pelota. $1035. ¿De diámetro? Ah, no. 35 centímetros. Mira, parece una pelotota, pero bien palota. $4200 esta lamparota. ¡Qué chida está! Vean ustedes, amigos. Es un video completo. Pero vamos a dar una vuelta a barajar porque está súper completo. Vean todos los centros de mesa. ¿Centros de mesa de mesa, verdad? Sí, son juegos de esferas. Juegos de esferas. Vean lo que tiene aquí. $470. ¿Cuánto es su base? ¿Cuánto es su base? O $380, amigos, ¿eh? Aquí dice, bueno, pero todos los acuerdos de que llamaron a la... ¿Cómo se llama aquí este? Vídeo Soplado Lidia. Vídeo Soplado Lidia para mayor información. Así se les da mayor información, ¿verdad? Sí. ¿Vídeo Soplado Lidia? Nos pueden mandar WhatsApp. Eso. Y vean, vamos a ver por acá porque miren todo lo que tiene. Les voy a... Aquí se impulsiona que preguntar por todo, pero ya despacito. Ustedes podrán ver todo lo que tiene. Este es un surtido. Claro que yo lo estoy viendo, ¿verdad? Ese viene siendo un nacimiento. ¿Nacimiento? Sí. ¿Todo? Esto, sí. Esto es de ahí. Ah, ¿de veras? ¿Y qué precio tiene ese nacimiento? El puro nacimiento, $185 y la base de esa parte. ¿Y con tu basecita? Con todo y la base le saldría en $2.85. $2.95. $2.95, vean, amigas. Bueno, vamos a poner una pausa, amigas, porque la pila se me descarga. Bueno, después de la pausa, amigos, continuamos con este bonito hogar. Vean, amigas, se van a reeditar. Qué bonita, ¿saben? Están las agresiones, las este video Soplado en miniatura, ¿verdad? Sí. Miren, ¿cómo es el tipo de florecita? ¿Qué precio van a manejar? La pura florecita le sale 40, como esta pequeña, sale 40, 35 mayores o sin la basecita. Sin la basecita, miren, amigos, así más o menos está de mi mano, la florecita, para que ustedes vean y se den una idea. Es pequeñito, pero es hermoso todo. Y miren aquí, amigos, querían elefantes $2.85 sin base o con base? Con base. Con base, vean, que tienen varios elefantitos, miren. No les puedo preguntar los precios de todos, amigas, porque es imposible tratar el mente. Y ese es el que vimos allá afuera, ¿verdad? Sí. ¿Vean? Ese es con otro tipo de base. Otro tipo de base, miren, ese es tiradito. Y miren, el juego de peras. ¿2.95? Las puras peras, 2.75 y 4.20 con todo y la... 4.20, amigos, ya no veo porque ya estoy viejo, ve. Ya me puse viejo, ya no lo veo. Miren, si ya no vas a que es vieja, no vas a decir, ¿eh? Miren, amigos, qué bonito detalle. También ha sido... Ah, caramba, esto es diferente, ¿verdad? Como decías, ¿verdad? Y no va a ser como de arriba, pero de diferente estilito. Vamos para acá, amigos, porque es grandísimo. Y vean esto. ¿Lámpara $1.430? Sí. Y tengo diferentes colores de pantalla. ¿Diferentes colores de pantalla, ¿verdad? Ah, miren, ya están usaditas. A ver si me gustó. Y vean esto, amigos, ¿eh? Vean esto, no le puedo... Es imposible preguntarle por todos, pero vean esto. Aquí dice $245 cada una, ¿eh? Sí, cada uno. Miren. Me imagino que varía el precio. Sí, dependiendo el tamaño, ¿verdad? Depende el tamaño y el color, amigos. Pero vean ustedes esto. Y vean estos centros de mesa. Y vean ese espejo. $1.650. ¿El juego del tres? Es el juego del tres. ¿$1.650 pesos el juego del tres, amigas? Sí. También amigos. Pero también las amigas son las que compren más, ¿eh? Sí. Sí, lamentablemente hay que decirlo, son las que decoren el hogar. Sí. Pero también hay amigos que lo hacen. Pero son menos, ¿eh? Vamos a pasar... Ay, vamos a pasar para acá. Y aquí tenemos este. Vamos a dar una voltecita para no dejarles detalles, amigas. ¿Y este tipo de corazoncito, qué precio maneja? ¿Qué dice? Le sale en $70, mayoreo $65. ¿$70, mayoreo $65? ¿Cuántos de mayoreo? A partir de 6 piezas pueden ser piezas diferentes. O sea, que se lo pueden llevar así de colorcitos diferentes para gotes. Sí. $65, para así ser 6 piezas, amigas, ¿eh? Bien especificado aquí está, miren. No los voy a engañar. Porque después dicen... ¡Fuen señor! No te quedamos bien en algo. Y aquí creo que es una gota de 10 centímetros, 20 menudeo, 18 mayoreo, me imagino. ¿Españan 6 piezas? Ajá, después de 6 piezas. Después de 6 piezas, miren. Qué bueno hacer el video soplado. Digo, qué bueno, qué bonito, qué bueno, ya lo probé. Miren, $37 y $35. Me imagino que igual después de 6 piezas. Miren ustedes. Vamos para acá. Vamos para acá, miren amigos. Seguimos con este video. Ay papá, llegamos al oasis. Espejos $9.90, el juego de tres, ¿verdad? Sí. Miren, qué bonito, lo bonito. Aquí mi cámara se va a delaitar de lo chulo que está aquí. De verdad se ve muy bonito cuando pasa todo esto de video soplado. Y vean. Ay, que será bueno. No, es imposible preguntarles por cómo. Pero miren, $1,650 que es más grande. También el juego de tres, ¿verdad? Sí, también el juego de tres. Miren, $1,650 que es más grande, amigas. Sí, el juego. El juego, ahí tiene muchos sabores, muchos coloritos. ¿Este es el árbol de la Christmas, se llama? El árbol de la vida. ¿Qué peso manejas en este? El puro árbol le sale $620. Y con todo y los corazones, $1,120. Pero son 10 corazones los que lleva. Ah, ok. Y miren, amigas. Ahora sí les voy a preguntar porque estoy viendo cosas curiosas que no he visto en otro lado, ¿eh? Ahora sí. O sea, sí he visto, pero lo he visto allá afuera con ustedes. Pero esto no lo he visto. El juego de pescadito, ¿qué peso tiene? Le sale $330 y tengo variedad de colores. ¡Ay, qué bonito! Y el juego de colibrís, vean, amigas. $330 el juego de colibrís. ¿Y las tortuguitas? $2,85 o la más pequeñita que son las de acá, sale $145. ¡Qué bonito está! Hay cosas que uno nunca ve, pero otra cosa que tampoco he visto yo por fuera. Las cafeteras. ¿Las cafeteras qué peso tiene el juego de... Le sale entre $3.55 y trae $3.50. ¿$3 y la tetera, verdad? Sí. ¡Ay, no manches! Hay cosas que no he visto, ¿eh? En serio. O sea, hay cosas que no... Nomás en general ya las podemos encontrar. Miren, miren. Miren, aquí está otro adorno, como está de otro color. ¿Y a veces se queda allá? ¡Qué bonito está! Tiene de muchos colores, muy sortido, muy variado. Sí. ¡Ay, papá! A ver, vamos a poner una pausa. Amigos, continuamos en este mañabroso lugar. Vido soplado Lidia, en una hermosa galería. Y miren, amigas, qué bonito. Están libélulas hechas de metal, ¿verdad? Esa sí. ¿Qué peso manejan? Las libélulas le salen en $2.40 el juego de $3. De $3, miren. ¿Y las maripositas? También $2.40. $2.40. Y aquí tenemos unos soles. Vamos a preguntarle por los soles. ¿Qué peso manejan los soles? El sol este sale $1.000 pesos, este sale $500 y el más grande $1.200. ¿Ya traen luz? Sí, traen luz. Ya traen luz, amigas. Ya se las pueden imaginar. Pero vean, vamos para acá. Aquí están las esferas. También ya les he gustado las esferas. Pero hay muchísimas cosas, amigas, que nunca había visto yo. Realmente, aquí es un lugar que ha establecido una galería. Normalmente tiene mucha variedad y mucho diferente. Vean ustedes. Aquí les voy a mostrar este juego de bubos. Nomás que estoy gordo, amigas. Ay, perdón. ¿Qué peso tiene el juego de bubos? Le sale en $310. Qué bonito. ¿Y los elefantes, $530? $330. Los pescados $330. Los desfiles también salen $330. Tortuguitas $2.85. Colibrí $330. ¿Y los caballitos de mar? Y el caballito de mar sale $350. $350. Y miren las estrellitas. ¿Cómo se le puede llamar a esto, digo, a la cruz? Son cruces, hay de diferentes. Hay cruces egipcias. ¿Y esa cruz con qué peso tiene? Esa le sale en... Claro, claro. Esa le sale en $280. $280. ¿Y aquí tiene $265? Ajá, esa es otra. Vamos a preguntarle por una mariana y una chica. ¿Y la chiquita? Esa le sale en $155. $155. Y aquí tiene una más chica de $110, ¿verdad? Ajá. Miren qué bonita está esa de abajo también. Y vean, tiene hasta este. Pero vean esto, amigos. Sol. Este es con luna y sol, ¿verdad? Ese viene siendo sol y luna. Le sale $550 o el eclipse sale $450. ¿Y este juego viene del $3? Ese viene en un juego de $3. Ajá. Miren, amigos. Y ese le sale $510. El juego de Yin Yang. El juego de Yin Yang y viene con el color negrito o amarillito, ¿verdad? Hay negro, amarillo o tengo más colores. O sea que tiene un surtido en que ahí realmente como lo pide el Quintech. Sí. Ya verán y vean. Corazoncitos, miren. Para todos los enamorados. El amor nunca se acaba, ¿eh? Ajá. Miren, aquí dice $2.65 juegos de corazones, ¿verdad? Sí, este es el juego de $3. El juego de $3. Y tiene varios modelitos, vean. $2.65. Tomo si me equivoco. En video soplado. Lidia, en esta molesta galería, le pueden mandar rectificar el precio, amigos, ¿eh? Porque a veces le fallamos. Yo me sonido mal. Ya lo veo. Ya me está cobrando factura de verdad. Mariposas, $2.90 el juego de $3, ¿vean? Ajá. De esos tenemos otro tamaño un poco más pequeño y le salen $2.45. Hombre, pero más pequeño $2.45, ¿verdad? Sí. Pero vean qué bonito. ¿Puedo pasar poquito? Sí, claro. Adelante. Ah, qué bárbaro. Vean ustedes, amigas. Miren, este juego de corazoncitos dice $35, mayoreo de $32. $35 menudo de $32 mayoreo, pero me imagino que debe ser de $6 piezas, ¿verdad? Ajá. A partir de $6 piezas ya le falta aprecio de mayoreo. Y vean esto. Ay, papá. Este también, miren. Este juego de camaleón, ¿qué peces tienen? Este le sale $530. Desde el color que guste, ¿verdad? Sí, también tengo varios. Qué bonito. ¿Y el de búho? El búho sale $330. Búho sabio. De un búho sabio. ¿Ves qué bonito? Y aquí tenemos el cabellito de mar. Sale $3.50. Ay, caramba. Un video bien completo los voy a llevar, amigos. Así como se los llevo siempre, esta hermosa galería se hace con videos completos donde ustedes pueden ver todo el pedido. Porque aquí pueden encontrar de todo. Ahora sí que va a todos los gustos. Sí. Ahora sí que a mí me gusta aquello, me gusta aquello, por eso se los llevo completos para que piden. Este jarrón, ¿qué peces manejas? Como esto sale $570. $570. ¡Qué bonito jarrón! Vamos a ver qué más podemos ver, amigas. Ahí con la cámara le voy a dar despacito para que ustedes vean. ¿Este qué viene sudo, plato? Esos son platones. Los utilizan para la pared o para centros de mesa. ¿Y qué peces manejas? Ah, como este le sale $725. ¿Uno solo? Ajá, es uno solo. ¿Va bajando el piso según el tamaño? Según el tamaño y según el color. Según el tamaño y según el color. Es que sí varía, depende del color. Es como la pintura, ¿verdad? Ajá. Es que es más barato, de hecho, los colores transparentes y los colores metálicos. Como este debe ser más caro. Es más caro. Porque es básico. Es fuerte. Es como la pintura cuando pintamos en su casa, ¿verdad? Sí. Es la pintura más llenita. Es para les pongas. Ya, ya, ya. Porque la pintura más llenita, más delgadita, que es más transparente, como la blanca, a la vez es más barata, y las fuertes básicas, como la naranja o la azul, siempre va a ser más caro. Vamos a preguntarle por este dorado. ¿Qué peces manejas de dorado? Ese es de $690. ¿$690 y esto dice igual? Igual $690. Bueno, ya nos metimos hasta la cocina, amigos, pero ya les estoy mostrando todo. Miren, espejo $990, el juego de tres. Y $1650, pero acuérdense que es más grande. Miren, amigos, ¿eh? Lo bueno es que en la cámara se ve clarito. Vamos para acá. Y vean esto. Aquí no habíamos llegado, ¿verdad? Este ya me habías dicho precio, ¿no? Ajá, es el de $330. ¿Y las igualitas esas chiquitas, no? Esas son más chiquitas, salen $330. $330 más chiquitas. ¿Y el árbol de la vida es el mismo que tenías allá? Ah, este sí, nada más en diferente color. Y este sí es de aquí, no es muy diferente. A ver, ¿este qué peso tiene? El puro árbol le sale $950 y con todo y sus corazones $1,600. Lleva $13 corazones. ¡$13 corazones! Las tortuguitas, vean. ¡Qué chido está este lugar! Las cafeteritas, son las mismas de allá, ¿verdad? Ah, es diferente el modelo. ¿Qué peso tiene la cafetera con...? Las de aquel lado $355 y estas $470. $470, vean. ¿Y este árbol de la vida, qué peso manejas? Este sale $440, así el puro arbolito. Veanlo, amigas. ¡Ay, qué chido está! Y tienes también este tipo de jugadores, ¿verdad? Sí, ese lo trabajo el juego de tres, que vienen siendo estos tres. Salen $510 y esta sale $230. Déjenme voltear la cámara. $510, vean, amigos. ¿Y esta cuánto? Es a $230. ¿Sola, verdad? Sí, sola. A ver. Tienen muchos dijes ahí colgaditos. Esos son colindios. Estos manejas de diferentes precios, imagino, ¿ah? Sí, hay de diferentes precios. Esto ya casi es imposible preguntarte porque no acabaría. La verdad no acabaría, pero vamos para acá. Y miren, amigos, volvemos aquí a este lugar. Qué bonito lo bonito, como dicen. Miren, amigas. Y también amigos, ¿por qué no? Porque también ellos compran. Y este juego de esferas, mira, todo $580. Y esferas $280, ¿cómo está? Le sale $280 las puras esferas y $380 con todo y la base. Y todo y la base. Ah, qué chido está. Y hay diferentes colores también. Hay diferentes colores. Miren, miren, qué bonito lo bonito. Miren esto, amigos. Deléintense. La pupila. La verdad que aquí si no en este video se van a detectar la pupila, ¿eh? Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Y nos continuamos porque la verdad estoy gordo y me tengo que agachar. Miren qué bonito es esto. Dices $270 y $360 con base, ¿verdad? Sí. Qué bonito es esto. Ya casi nos vamos acabando, amigas. Ay, Dios mío. Vamos a ver acá. Miren. Pues ya es casi lo mismo, amigos, pero muy diferente. Es que son diferentes colores, ¿verdad? Ah, diferentes colores y diferentes bases. Diferentes bases, miren. Miren esto, amigos. Vamos a abrir por acá. Esto ya te había preguntado precio, ¿verdad? Ya. Ah, vamos por acá. Ah, miren, aquí tiene otra lámpara de otro color, de esta pantalla, ¿verdad? Sí. $1430 ya con luz. ¿Y viene con tu base o cómo viene esa? Ah, no, solamente la pura lámpara. La pura lámpara, ¿verdad? Ajá. La pura lámpara y sus focos y su luz, su pantalla, miren. Bien. Miren ustedes. Y vamos para acá. Ay, Dios. Que no se me pierda detalle porque tiene cosas muy bonitas. Miren, aquí están las del Gin Jack. Esa grande, ¿qué peso tienes? 510 el juego grande y el chiquito sale 2.85. 510 el juego grande y el chiquito 2.85. Ay, Amalia. Vamos para este lado. Miren, amigas, ya por acabar. Aprovecho, ¿eh? Aprovecho. Vamos a preguntarle porque, miren, aquí hay otro que me quedó sol y luna, pero vean este estilo. ¿580? 550. Ay, caramba, yo soy mascarero, entonces. ¿Verdad? Yo pierdo la casa conmigo. Quieres comisión. Ay, quiero comisión. Híjole. Y miren, 380. Aquí se acercan a ver qué bonitos colibríes. Ya se le ha mostrado acá. ¿330? Ah, la máquina, de ver, ya lo veo bien, a ver. De ver, quiero comisión, 330. Soy mascarero yo. No, ahora sí que aquí dan barato, yo soy el carero, ¿eh? Aquí dan barato, yo soy el carero, ay, amigos. ¿215 o 2 cuánto dice aquí? ¿Cuál? 2.85. Ay, bueno, bueno, amigos. Perdonen, ya no béisbol, ya estoy viejo, ya me está quebrando factura a los años. Creo que en vez, ellos dan barato, yo soy el que doy más caro, ¿eh? Que bola, bola. Sí, sí, ay, jule. Ay, jule. Y miren, amigos, este juego de caracoles tampoco lo había visto. ¿Qué ves tiene el juego de caracoles? Le sale 2.65 el juego de caracoles. 2.65 el juego de caracoles. Ya mejor pregunto pesos, porque yo soy bien carero. Y miren, el camaleón, ¿no es qué? ¿500 qué? 530. ¿Y el búho? Ese 310. Y te lo voy a bajar, mejor pregunto, porque... 350. Ahorita estoy en cuenta, perdón la palabra. Ay, a ver si no me contrato la tienda. No, 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 no. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Bueno, amigos, continuamos aquí en este maravilloso lugar, en esta hermosa galería. Vídeo socado Lidia. Vamos a hacer una pregunta. ¿Con quién tengo gusto? Con Gaby. Señorita Gaby, este... ¿Tendrá un número telefónico porque me gusta regalar para la gente que se lo sabe? Sí, es 33-12-17-28-49. Es el número de WhatsApp. ¿Y tiene otro o...? Ah, pues sería ya el de aquí de local, pero normalmente contestamos más rápido por WhatsApp. Por WhatsApp. Porque podemos mandarles el catálogo. De todos, yo no sé cómo va aquí la tarjeta. ¿También mandan a la República Mexicana? Sí, sí realizamos envíos. Todo va muy bien empacado con su caja de cartón. Y si ustedes gustan, les podemos poner reja de madera. Reja de madera. Ah, hasta eso, amigos. Este, ¿qué tipo de pago les pueden aceptar? Ah, pues miren, normalmente en efectivo les podemos hacer un 10% de descuento. Igual cuando es transferencia o algo así, pues igual no... muchas veces no aplicamos descuento. Pero cuando es ya por fuera, nos hacen depósito, ya sea por este Banco Pell o por Bancomer. Bancomer. Este, ¿también se pueden mandar al extranjero? Bueno, al extranjero casi no mandamos. Es muy difícil, ¿verdad? Ajá, es muy difícil mandar para acá. Es muy difícil. Este, este, ¿qué le iba a decir? En este teléfono que usted me regaló, ¿les puede mandar un bonito catálogo de todos asistencia o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Miren, el vídeo socleado Lidia. Este lugar es increíble, amigas. Increíble. La verdad, me dejó con la... con la boca abierta. Miren ustedes. Bien, despacito. Saludos, porque aquí estoy, amigos, amigas. Miren ustedes. Qué bonito es lo bonito, como dicen ahora sí. Muchas gracias, señorita Lidia, por dejarme grabar su bonito... Este, local o galería, vídeo socleado Lidia. Que tengan buen día, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Luego vamos para allá, amigos. Vamos a poner una pausa, porque vamos a seguir el tianguis, otros dos pedacitos, amigos. Porque después el vídeo se va a ir muy largo, ¿eh? ¡Hola! Hola. Salud a la gente. Esto. Bien. Bueno, ahorita continuamos. Espérame. Bueno, vamos para acá. Miren, aquí tienen otro árbol de la vida. Que tengan buen día, señor. Sí, que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Vamos a poner una pausa. ¿Vale? ¡Ah! ¡Invítenos a que vengan! Y los esperamos. ¡Eso! Unidad Zorateca número 18. Eso. Bueno, bueno, por acá. Ponemos una pausa y ahorita continuamos. Bueno, amigos, continuamos aquí en el maravilloso tianguis de artesanía de Conolá. Miren, amigos, aquí nos saludamos con los amigos. ¿Con quién te gustó? Ema, de San José del Valle de Nayarit. De San José del Valle de Nayarit. Y el señor también de allá, ¿verdad? De también de allá. ¿Por qué? Fermín Elizalde. ¿Permín? Sí. Me da mucho gusto que sigan este canal y que estén aquí en Conolá. Bueno, muchas gracias. A ver. Miren. Dejen de tomarme una foto. ¡Hola! Saludos a San José. Saludos a San José. Bueno, que se estaría aquí en Conolá y Guadalajara sea lo mejor posible y que no sea la última vez que nos visiten. Sí, muchísimas gracias. Que tengan un buen día y hasta luego. Muy lindo su video. Gracias. Bueno, amigos, continuamos en este maravilloso lugar. El Tiaguis de Artesanía de Tonalá. Y miren, para aquí, para las hermosas damas. No acabamos de llevarles... No vamos a terminar de llevarles a las hermosas damas. Miren, les llevamos una de video soplado. Ahora les vamos a llevar de visitería. Qué hermoso es todo. Vean. Oferta, miren. Uno en 60, dos por 100, ¿eh? Ay, papá. Y promoción. Uno en 190 y dos por 340. Son de partecía, ¿verdad? No, de plata. ¿De plata? ¡Váyame, Dios! Para que vean, ¿eh? De plata fina. Plata fina. Garantizada. Garantizada. Plata fina, garantizada. ¿Todos plato lo que manejan? Todo. Todos plato, miren, amigas. No les puedo preguntar por todo, pero les puedo hablar despacito para que ustedes vayan viendo. Y aquí sí te hay los pesos, miren. Vean, vean. Las aletitas. Aquí hay los pesos, aquí los van a ver. Y vean esto, miren. Pura plata, ¿eh? Ahora sí que les voy a dar despacito. No ocupo preguntar precios porque casi todo lo traen, ¿verdad? Sí. Más bien ocupo enseñarles despacito para que ustedes vean. Y miren aquí, miren. Esto lo traen, el precio. Pura plata fina. Miren qué bonito. Toda la plata. Miren qué bonito dije el porrito. Y vean esto, amigos. Uno en 43% de este lado, ¿eh? No se vayan a confundir. Porque todo trae precios, ¿verdad? Y miren. Y acá vamos a darle poquito para acá, miren. Uno por 190, dos por 340. Vean los anillitos, amigas. Ahora sí les voy a llevar un video bien completo. Miren, aquí hay cadenitas. Cadenitas. Vean ustedes. Lo bonito, lo bonito. Esclavas. Aquí, miren, hay de 520. Es que hay muchos precios. Es que le varía el precio, ¿verdad? Sí. ¿Varía el precio? Sí, dos diferentes. Todo es diferente. Miren, miren. Tenemos cadenitas de bautizo, una medallita. A ver, ¿me le puede mostrar mi bautizo? ¿Qué viene siendo? ¿Esta que tiene acá? Esta es la de 9. Miren. Esto es pequeño. Ah, vamos a ver lo de bautizos. Se hicieron bautiado. No se preocupe, pero mientras les voy mostrando. Plata finaliza 0.9925. Miren, garantizado. Bueno, para mayoría y menudeo, aparte. Vean ustedes, amigos, aquí dice. Miren, esta es de bautizo. ¿Qué precio tiene la de bautizo? 310 la cadena con el dije. 310 la cadena con el dije. A ver, ¿cuál es? Dejen la veo. Vamos para acá. 410 la cadena con el dije. Ah, miren la. ¿Eh? Aquí la tiene, ¿verdad? Es esta. Ah, es esta. Ah, miren. Vamos a preguntar. Y tenemos estas que sirven para primera comunión. 430. Esta otra, 350. Ah, primera comunión. La verdad que está muy bonito. Miren, vamos a ver para acá, Ramíacito. ¿Qué tiene? Este viene siendo como juego de... Semanario. ¿Semanario? Sí, es un... 1600. 1600 de semanario, ¿verdad? Sí. ¿Qué tomo? Tenemos más grueso. Este es de 1400, ¿verdad? Sí. ¿Es una plata? Plasalete. Aquí está el precio, amigas. Aquí, miren, aquí les voy a enseñar este precio. Ese es un misterio. ¿Un misterio 270? Sí. Ese va solito. Ah, miren. Una plata, amigos. ¿Me puedes regalar una tarjetita para que la gente le pida? Aquí está. Sí. Ah, miren. Más grueso, les digo que voy a cambiar el número. No más... Ah, si se lo saben, mejor dígamelo. Ya. ¿Para qué? ¡Danny! Vamos a poner... Continuamos con el video. ¿Qué número tienen? El número es 33-43-97-6. 87-29. Este... ¿Con quién tengo gusto? Patricia Hernández. Señora Patricia Hernández, ¿también puede mandar a la República Mexicana? Sí, también podemos hacer envío. ¿Qué tipo de pago acepta? Transferencia, depósito. Depósito, transferencia, efectivo. Y es pura plata, es pura plata garantizada, ¿verdad? Sí, todo garantizado. ¿Ya oyeron, amigos? ¿Con quién tengo gusto? Patricia Hernández. Patricia Hernández, ¿y ese joven? Daniel Santillán. Aquí les voy a poner una tarjeta gigante para que se vea y la gente, pues... La gente no le falle, pues, al número, ¿verdad? Sí. Muy bien. Que tengan buen día, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, aquí yo les pongo la tarjeta, allá. Les pongo la tarjeta gigante del número. Vamos a continuar con este video. Aquí en el maravilloso lugar, es Tianguis de Artesanía de Tonalá. Vamos para acá. ¿A dónde le vamos? ¿A dónde le vamos? ¿A dónde le vamos? Miren, aquí continuamos en el bonito Tianguis de Artesanía de Tonalá. Miren, aquí nos encontramos a unos buenos amigos desde Los Ángeles, California. ¿Con quién tengo gusto? Con José Gómez. ¿Y el señor viene con usted? Sí, Luis Gómez. Luis Gómez. ¿Quieren mandar saludos hasta allá? Un saludo para la Puente, California. ¿Y a tu familiar o algo? Sí, mi esposa y mis hijos. Igual, saludos para todos por allá. Eso, miren, amigos. Desde Los Ángeles, California. Eso. Salud, eso. Que tengan buen día, ¿eh? Igualmente. Gracias por seguir este vídeo de canal. Bueno, ponemos una pausa y ahorita continuamos, amigos. Bueno, continuamos, amigos. Aquí en el Tianguis de Artesanía de Tonalá. Miren las bonitas lupitas que me encargó mi amiga Bertín. Pero vamos a ver para acá. Vamos aquí a ver qué bonito lugar. Miren, miren. ¿Este es Fabio César o qué viene siendo? Es César. ¿César? Es cerámica. Cerámica. ¿Qué precio manejas? Esta sale 180. ¿O manejo este para Interperie? Este te vale 250, pero este es para Interperie. ¿Para Interperie? Este se puede mojar. Esta es cerámica espaltada, lo que se llama cerámica espaltada. Esta es cerámica espaltada, que recuerda el agua. Sí. Se puede lavar. Y miren, aquí, ¿qué precio tiene la figurita? En San Miguel, me sale 4.20. ¿4.20? La resina con hueso. Es resina con yeso, miren. Con hueso. Con hueso. ¿Resina con hueso? Ah, caramba. Es buena calidad. Sí, miren. Y este tipo de... Los Budas en 100 pesos. Los Budas en 100 pesos, miren. En 100 pesos, aquí botamos unos Budas para nuestra amiga. Déjame, amigos, ¿cómo se llamaba? Miguel. No, pero la persona de verdad va a buscarlo a Miguel. No, muchas gracias, Miguel. Este, se llama... Ay, caramba. ¿Van a Treviño? Unos Budas aquí, ¿cuánto me dijiste que salían? Pues en 100. ¿En 100 pesos? Sí. ¿Y de varios despilos, o sea, de colorcitos? Andan ahí de 100. Ah, miren, ¿qué precio tiene este? Ese de 120. ¿120? Y nosotros a este le ponemos poliresina. ¿Y qué material le viene diciendo? Ese es cerámico con poliresina. ¿Y este que tienes acá? Igual. Sí, pero la pintura es de buena calidad. Es importante la pintura. Y miren, tiene bien muchas artesanías. No, un ajedrez también. Ajedrez, vean ustedes. Vean ustedes. ¿Y ese qué tipo de precio tiene? Ese de León en 70, en geométrico. Ah, esta en 70. Acá es de Buda chica. Acá. Ah, 70 pesitos. Tiene muchísimas variedades. Precio de fabricante. Precio de fabricante, ¿eh? ¿Es un perrito, señor? Son perros de cerámica. ¿Qué precio manejas esas perritas? Estos en 180, es de cerámica. Y los chicos en 60. ¿180 y 60 los chicos? Para no fallarle, porque... Ay, la que diga, ¿qué perro no está? ¿Qué precio manejas? Es hacer todo el set en 400. Es cerámica, 6 piezas. 6 piezas, 400 cerámica. Pero vean qué tamañote. Fácilmente pide unos 30 centímetros la pieza, ¿no? O hasta más. 40 centímetros es el más grande. 40 centímetros es el más grande. Y el leoncito, ¿qué peso manejas? El 100, el de corona. El 100 es el de corona. Pero vean esto. Ahorita vamos. Tiene muchísima variedad de artesanías. Miren la pirámide. Este... ¿Qué peso tiene el reyosteca aquí? Es el 15. ¿Cuánto? Es el 15 pesos. ¿15 pesos? ¿No? ¿Vete? Casi así. Bien, para. 15 pesos. ¿Y la pirámide? Estas en 35. ¿35? ¿De qué están hechos? Esta... La fábrica de mi cuñada. Ella las hace de... Combina cemento con yeso para que pueda aguantar. Ah, ok. Es para interferir. ¿Y este qué? ¿Este es cenicero, ah? Es... Es para hacer un 35 en la pieza. 35 en la pieza. Pero vean, amigas. Todo lo que tiene aquí. Bien. Vean esto. Esto ya es prehispánico, ¿verdad? Sí. Es azteca y maya. Azteca y maya. Vean. Vean esta es. Vamos a preguntarle por dos pesos. Porque yo también lo quiero preguntar por todo. Porque después si le pregunto por todo, no le piden. Pero... ¿Y qué peso tiene este tipo de cabecita? Esta te sale... 50 pesos. ¿50? 50 pesos. Pero vamos acá, ya lo voy a preguntar por dos. Porque este está bien parrote. ¿Este tipo de... ¿Es un calendario o qué le dicen? Es reloj. Es reloj de calendario. ¿Qué peso manejas? Esa le sale en bus 20. ¿Y el que tienes aquí? Este te sale en 110 pesos. Es más, es porque este reloj, ¿verdad? Este reloj. ¿Tiene lo de uso? ¿Lo de uso? Sí. Sí, la safada de... Manecillas, pero el reloj es funcional. Y fíjate que me parecen las cantarillas, pero no, ¿verdad? ¿Y este qué peso de manejas? Ese igual, 110. 110. 110. ¿Tienes una tarjetita que manejas para la gente que esté viendo este video? ¿Te puedan pedir? Sí. Ay, caramba, creo que estoy ciego, amigos. ¿Te saben los números? ¿Los acaban de saber? Es 33, 23, 67, 41, 42. Y el otro yo se los pongo allá si gustas, ¿verdad? Ah, está bien. Este, porque yo lo pongo en gigante como foto. Sí, está bien. Este, ¿también las manos a la República Mexicana? Sí, enviamos a toda la República. ¿Y qué tipo de pago les puedes aceptar? Referencia, referencia. ¿Ya oyeron, amigas? Para todo lo que les guste, lo pehispánico, cerámica y mucho más, aquí lo pueden encontrar, ¿verdad? Claro. Antes de irme, jefe, ¿tienes tu jugo de jarrones? Este te sale en 290, es de barro. ¿De barro? Sí, de una calidad. Tienes muchísimo material diferente, ¿verdad? Sí, manejo de... ¿Tienes yeso con...? Cerámica. ¿Yeso, cerámica y barro? ¿Barro, todas? Sí. ¿Con quién te voy a gustar? Con Miguel. Con Miguel Nácer. Miguel, Miguel, por dejarme grabar tus bonitas jefes de decoraciones, ¿verdad? Sí, decoraciones interiores y exteriores. Eso, que tengan un buen día ahí. Nuevamente, gracias. Adiós. Adiós, vamos a poner una pausa y ahorita continuamos, amigos. Bueno, amigos, aquí seguimos, aquí en el maravilloso triángulo de artesanías. ¿Con quién tengo gusto? Con Josefina. Pues, la hermosa señora Josefina. Araceli. Josefina. Y los hermosos pequeños. Reysen y Sofía. Reysen y Sofía. ¿De dónde los visitan? De Nogales, Sonora. ¿De Nogales, dónde? De Arizona. De Fresca. De los dos Nogales. De Fresca, Valle, Arizona. Desde allá. Y de Nogales y desde allá también de Fresca. De Arizona. De Arizona. Este, muchas gracias por seguir este mismo canal. Somos sus... Seguidoras. Yo les bendiga. Muchas gracias. Vengan por favor de una foto. Porque ya me hicieron que... Yo soy su fan. Me hicieron que se pusiera por chinito la piel. Chin. Eso. Ay, se me hicieron la piel. Yo soy su fan. Gracias, muchas gracias. Que tengan buen día y su estadía aquí. Que su estadía así sea lo mejor posible. Yo lo bendiga. Gracias. Bueno, continuamos con este video. Vamos para allá. Bueno, amigos. Continuamos con este maravilloso lugar. En este maravilloso lugar. En el Tiengis de Trescendía de Tonolá. Amigos. Bueno, pienso que este video se está terminando, amigos. Vamos a darle la vuelta. Bueno, amigos. Espero haya sido suena este video. Aquí en el maravilloso Tiengis de Trescendía de Tonolá, amigos. La verdad, amigos. Se me puso la piel chinita de estas hermosas personas. Desde Arizona. O del norte del país, amigos. Ay, qué bonito es esto. La verdad. Es mágico. Miren, traigo chinita la piel. Bueno, amigos. Espero haya sido suena este video. No olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! Ay. ¿Sabe qué siento, amigos? Muy bonito. Se siente muy bonito. La piel se me enchino, como dicen. ¿Verdad? Bueno. Vamos para acá. ¡Suscríbete!